Queremos, lo dijimos el primer día del programa, queremos que vengan familias a bailar con nosotros este baile del comienzo y hoy ya tenemos a la primera familia que ha pasado nuestro filtro de calidad, vienen desde San Roque, Cádiz y son la familia Postigo López. ¡Gracias! Por favor, un aplauso para la familia Postigo López. Cuéntame solo de quién fue la idea de que vinieseis a hacer el baile. De mi madre. ¿De tu madre? Vamos a preguntarle. Hola. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, pues me encanta hacer cosas en la familia y ellos se animan muy rápido, así que, bueno, y los abuelos no han podido venir, sino también. Así que aquí estamos encantados. Pues oye, maravilloso, sois la primera familia, esperamos que haya más. Gracias.